Música Rafael Pacheco Granados Este día estaba haciendo una cobertura de la sesión plenaria de la asamblea Y cuando salí vi a este señor ahí con el megáfono hablando así Normalmente la gente pasaba, no le prestaba atención Él seguía hablando Le pregunté, tomé la foto y le pregunté por qué hacía eso Y me dijo que es una persona que quiere dar a conocer sus ideas Lo que me llamó mucho la atención es la manera tan pacífica en que lo hacía Eso es lo que me llamó mucho la atención es la manera tan pacífica en que lo hacía